Música Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra De aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde De evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Música Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñe Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? Que vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? De madrugada buscando mi casa El alcohol llenaba mi cuerpo Perdido en la ciudad Entré en una calle de personas extrañas El terror se apoderó de mi mente Y comencé a temblar Y comencé a temblar Mis ojos vieron brillar el filo de las navajas La luna fue testigo como mi cuerpo sangraba Perros de la noche Perros de la noche En los bolsillos no llevo nada No me quites esa medalla Era de mi madre del alma Y riéndose de mí Con la medalla jugaba Y arrastrándome por el suelo Entre dolor y rabia gritaba Perros de la noche Que en los bolsillos no llevo nada No me quites esa medalla Era de mi madre del alma Entre tinieblas destrozado en la acera Por esta calle no pasa ni un alma Que a mí me pueda ayudar Me vino recuerdo cuando entré en esa calle Maldita sea mi hora Cuando tuve que pasar Mis ojos vieron brillar el filo de las navajas